Bueno, ayer no lo podíamos creer cuando supimos las primeras informaciones de lo que pasaba en el Congreso del Estado cuando se reunía la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Ese es su nombre, con representantes de diversas etnias en Guanajuato. La presidenta de esta comisión, la diputada perista Luz Helena Govea López, quien no es la primera vez que salta a las noticias por temas de este tipo, ya estuvo ahí por haber contratado a su sobrino, que ya debieron despedir como asesor. Bueno, pues ella, la primera información que teníamos es que le decía a los indígenas que no aspiraran a tener trabajos en un escritorio, que aspiraran mejor a seguir vendiendo nopales, haciendo hartosanías, vendiendo los productos del campo, que no se explicaba que alguien no pudiera hacer eso siendo un indígena. Escuchamos el audio completo para ver si había algún contexto y bueno, usted lo va a escuchar en un momento más. Una actitud absolutamente paternalista. No preocupa únicamente el tema de las frases donde se exhibe la propia diputada, sino en general que piense así, que piense que alguien por tener un determinado origen étnico no pueda aspirar a cualquier cosa que él quiera. Si quiere estar detrás de un escritorio, si quiere hacer política o ser diputado, como Lucelena Gobea o cualquier cosa, pues lo podría hacer. ¿Por qué tiene que confinarse a una especie de gueto? ¿Qué es lo que quiere la diputada Lucelena Gobea? En el teléfono está Carmen Pizano para platicarnos un poco cómo pasó esto y vamos después a escuchar también a la diputada Lucelena Gobea en sus propias palabras, en su tinta. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí comentarte de esas declaraciones que nos damos crédito, ¿no? Como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Grupos Vulnerables señalaba a los indígenas, al grupo de representantes de varias etnias que tienen presencia aquí en Guanajuato. Bueno, ella les comentaba que no buscaran un trabajo detrás de un escritorio, tampoco que las mujeres buscaran un trabajo en una fábrica, porque es como iban a ir vestidas con sus trajes típicos y que ella no las veía en una fábrica, tampoco las veía haciendo el aseo en un edificio, tampoco detrás de un escritorio, que ella las veía en su casa haciendo artesanías y también vendiendo los productos del campo en los mercados. Esas fueron las palabras que les dijo la diputada a este grupo de representantes de diferentes etnias de aquí, con presencia en Guanajuato. ¿Habían acudido al Congreso, Carmen? ¿Ellos habían acudido al Congreso a qué? ¿Cuál era la agenda de la reunión, el objetivo? ¿Tú tienes ese dato? A eso, Armando. Ellos venían a tener un encuentro, una cercanía con la Comisión, invitados por la diputada Lucelena Gobea. Ella misma los invitó. Sí, querían tener un acercamiento con ellos, con la Comisión, para exponderles sus necesidades. Los principales fueron, querían empleo y querían educación, querían mejores oportunidades de vida. Se mencionaba, por ejemplo, que en el municipio de León, los indígenas que se ponen a vender los productos del campo, en el centro o en las inmediaciones de los mercados, son muchas veces como presionados o reprendidos por las autoridades municipales, que no los dejan vender, que les piden que paguen su... O sea, que ni siquiera eso que quiere la diputada que hagan, que es vender mapalitos, lo pueden hacer con calma, porque las condiciones no están dadas. Así es. Eso era lo que ellos venían a plantear. Querían mejores oportunidades que les darían las oportunidades. Ellos decían, a nosotros de empleo, a nuestros hijos de educación. Entonces, ese era el planteamiento inicial. Y la diputada comentaba, Fernando, que primero da lectura a un documento que se le turnó por parte de apoyo parlamentario, como presidenta de la Comisión, bueno, dando una postura. Ahí hace referencia a una leyenda otomí, si mal no recuerdo. Hasta ahí pudo haber sido una lectura aburrida, pero normal, congruente. La preparó un asesor, ¿no? Así es. Ella estaba dando un discurso donde decía, nosotros apoyamos que se siga fomentando nuestras tradiciones, nuestras raíces. Bueno, un discurso oficial. El momento... Luego empezó a improvisar, Carmen. Sí. Luego empezó a improvisar. Termina su guión y empieza a platicar y les empieza a decir que ella no los ve fuera del santo, no los ve fuera de sus casas, haciendo... Que no estuvieran haciendo... ¿Te parece que la escuchemos? Para tener directo lo que ocurrió ahí en el Congreso de Guanajuato. Me parece perfecto, muchas gracias. Vamos a escucharlo, es cortesía de TV Guanajuato, este fragmento de lo que ocurrió ayer ahí, durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Vamos a escuchar la parte donde habla la diputada Lucerena Góeca, que preside esta comisión. No me las imagino en una fábrica. No me las imagino haciendo el aseo de un edificio. No me las imagino detrás de un escritorio. Yo me las imagino en el campo. Yo las creo en sus casas haciendo artesanías. Yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas. Cuando yo escucho a los chichimecas y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz, vendiendo nopales, que es muy digno, que es algo que necesitamos. Vendiendo los productos de la tierra, que yo no sé quién lo haría si no lo hacen ustedes. No es indigno, es algo que necesitamos. Es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir. Creo que algunos nos ganamos la vida detrás de un escritorio, otros no las ganamos labrando la tierra, otros no las ganamos cortando los nopalitos. Yo sé que cada quien, y entiendo que el trabajo es duro, lo entiendo de verdad como tú lo dices, porque nosotros también venimos de ahí. Sin embargo, analicemos y pensemos en ese futuro como naciones indígenas, como pueblos indígenas. Ustedes no pueden ser sustituidos por nadie. No busquen espacios en lugares donde los tienen. Bueno, solo faltó que dijera que tendrían que estar en las postales estas debajo de un nopal con un sombrero dormidos, ¿no? Que si no se iba a afectar nuestra cultura. O sea, si un indígena quiere ser astronauta o físico nuclear, no puede porque la diputada no se lo imagina. Exactamente, Ronda. Y bueno, ella por ahí en un apartado también dice, que me parece que vale la pena destacar, que no busquen otros espacios porque ellos no podrían ser sustituidos. O sea, que se queden en su gueto, los quieren meter en guetos, como están algunos indígenas norteamericanos, que por lo menos allá les dan permisos de casinos. No, y luego dice, el trabajo que ustedes realizan no lo podía realizar nadie más. Esto me recordó la frase de Vicente Fox, ¿no? De que los mexicanos van a Estados Unidos a hacer lo que los negros quieren hacer. Algo así va la frase, ¿no? Y que trabajan de jardineros, que había que capacitarlos como jardineros para que llegaran allá capacitados, exactamente. Sí, exacto. Se habla de toda una mentalidad racista, en primer lugar, porque creen que uno está predestinado a hacer determinadas cosas en la vida, a alcanzar determinadas metas por la raza a la que pertenece. Y en segundo lugar, paternalista. Preocupante, una diputada que además preside la Comisión de Derechos Humanos. ¿Quién la puso ahí? Le toca al PRI, porque al PAN no le importan mucho los derechos humanos, parece, ¿no? Bueno, al PRI tampoco, pero le toca. La legislatura anterior lo tenía Felipe Orozco, esta vez le tocaba. Que también hizo un papel deplorable, ¿no? Recuerdo que su único logro fue colocar a su hijo como empleado en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Así es. Y bueno, ahora se le da otra vez este espacio para el PRI. Y bueno, al interior de la fracción es que se decide que sea Luz Helena Govea la titular o la presidenta de esa comisión. Y bueno, sobre eso ya hay reacciones. No lo tiene el Congreso del Estado. Primero comentarte, por parte de la propia diputada Govea, no está presente en la sesión. Llegó al Palacio Legislativo, estuvo unos minutos aquí. No está presente ahorita en la sesión. ¿La escondieron? Pues, mira, no la veo yo por ningún lado. Nada más estuvo unos minutitos contestando unas respuestas de la prensa y ya se fue, desapareció. ¿Y qué dijo? ¿Alcanzaste tú a estar ahí? No, yo no estaba en ese momento en el Congreso, pero bueno, ya tengo parte de lo que ella comentó. Los compañeros de la prensa estuvieron ahí presentes y la cuestionaban sobre estas declaraciones que hizo. Porque fue unos minutos los que estuvo aquí. Y te comento, en la sesión de pleno, incluso ya se justificó su asistencia. Nada más se sabe que hizo llegar a la presidencia un documento donde justificaba que no iba a estar presente en la sesión de esta tarde aquí en el Congreso. Y bueno, Luz Helena Govea, en esta entrevista de dos, tres minutos aproximadamente que dio a los compañeros, dijo de manera textual, dijo, debo decirles que yo aquí no vine a asumir errores, sino a asumir compromisos y responsabilidad con los indígenas. No esperaban escuchar un discurso bonito. Ellos tienen respuestas que se traduzcan en programas de acción de gobierno que les resuelva el problema. Se le cuestionó de manera concreta si sostenía las declaraciones que hizo el día de ayer. Y ella nada más dijo, yo los invito a que escuchen el audio en su totalidad y que sus palabras fueron sacadas de contexto. Bueno, escuchamos casi tres minutos de lo que dijo. Todo el contexto está ahí. No veo cómo puede escaparse de las críticas por esta deplorable muestra de su pensamiento con respecto. Además, ella es original de San Luis de la Paz, el único lugar en Guanajuato donde existe una comunidad que permanece cohesionada, que es la comunidad chichimeca. Y ahí quedó claro que es lo que ella piensa de ellos, ¿no? Así es, Arnoldo. Bueno, esto fue en las declaraciones, pero no fue la única que habló al respecto. También me gustaría platicarte lo que dijo el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, que además es el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso. Y bueno, él mencionaba que no es que se quisiera hacer leña de largo caído, pero sí invitó a la diputada Gobea a que se meta a estudiar, a que revise las leyes, los tratados internacionales que se tienen en materia de atención a grupos indígenas. Incluso él decía que fue desafortunada la declaración de Gobea, que no se comparte, pero que no fue intencional, que él desde su punto de vista cree que no fue intencional, pero sí marca un precedente como para que invitar a la diputada a que se ponga a estudiar y a que revise los temas que finalmente le tocan tratar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y si te parece, también tenemos un pequeño recorrido de Héctor Jaime. Héctor Jaime Ramírez. Que lo que sí queda en evidencia, no solamente en este momento, con gente que está ubicada en León. Digo, hay más de 10 mil, hay más compañeros indígenas, cinco indígenas en León, que todo Tierra Blanca, municipio, por ejemplo. Y que debemos de conocer. O sea, no pueden obligarse. Y el verificarnos, ¿cómo creo yo? Porque el principal error que cometió es precisamente la Gran Reforma Constitucional. No es como yo te veo, es yo respeto como tú te ves. Yo quiero seguir siendo como soy, sin que signifique que para hacerlo tengo que hacer como tú quieras que yo sea. Ese es el respeto que debe tener. A mí me parece que toda esa serie de calificativos, no los veo yo atrás de un escritorio, no los veo atrás de lo que se trató a la Gran Reforma Constitucional, que no se trata como tú los ves, se trata como ellos se quieren ver. Y en ese respeto, en ese actuar, ¿cómo hacemos para que realmente tengan un buen desarrollo humano? Totalmente de acuerdo con Héctor Jaime Ramírez Barba. Insisto, visión paternalista, yo quiero verlos así o quiero no verlos así. Y sin pensar, ¿y cómo te quieres ver tú? Exactamente, Arnoldo. Y bueno, pues aquí estamos atentos. En unos momentos nos buscaremos también el comentario que tenga el coordinador de la facción, Rigoberto Paredes. Rigoberto Paredes, es importante. Y bueno, pues a ver si la van a sostener ahí, porque no es la primera, Carmen. Recordemos cuando también a los periodistas les dijo que cómo era posible que atacaran a su sobrino, al que le dio chamba y que todo el mundo señaló la incongruencia de esa situación, debido a que ella estaba trabajando en una ley para protección de periodistas, que al fin de cuentas ni resultó, porque fue archivada y de la que ella no había metido un dedo porque venía de la pasada legislatura. Entonces parece ser que ya, no sé si se vayan a esperar el tercer strike, pero esta diputada no tiene nada que hacer en la Comisión de Derechos Humanos, hasta donde se ve hoy. Así es, Fernando. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué dice su amigo también cercano y coordinador de la facción, Rigoberto Paredes, Villagómez. Esperemos que en un momento más tengamos la oportunidad de entrevistarlo cuando termine la sesión de pleno. Muy bien, Carmen. ¿Temas en la sesión, algo relevante o todo es de trámite? No, está muy tranquilo. Presentaciones de iniciativas. Hace un momento subió a Celia González a presentar de manera formal la iniciativa para la implementación del sistema estatal anticorrupción, la que ya les habíamos anunciado, creo que el lunes, el martes, no recuerdo bien el día, pero ya se hizo oficial ante el pleno, se pasó a la Comisión de Gobernación y Juntos Constitucionales. Hay otra ley del PAN para atender el tema del autismo. ¿Qué iniciativa de ley? Otra iniciativa del Partido Verde por el aspecto del Fondo Ambiental del PAN. Viene muy tranquila el día de hoy. Muy bien, Carmen, gracias. Nos enlazamos más tarde para ver si dijo algo Rigoberto Paredes sobre este tema. Buenas tardes, hasta el rato.